Es 29 de agosto y hemos llegado al 22º domingo del tiempo ordinario. San Marcos nos recuerda la escena extraordinaria en la que Jesús es interpelado por sus enemigos, como suele suceder. Esta vez le dicen por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos, haciendo alusión a una purificación judía que tiene particular cuidado por las normas externas. Jesús aprovecha para decirles, ustedes son hipócritas, porque bien dijo el profeta Isaías que su culto es de diente a labio. No están preocupados por cambiar sus corazones, están preocupados por una limpieza exterior que es importante, pero no es fundamental para la salvación. Lo dijo con otras palabras, pero es eso lo que Jesús quería decir. Al final, Jesús nos deja otra bellísima enseñanza. Lo que hace impuro a un hombre no es lo que entra en él, es lo que sale de su corazón. Escuchemos al evangelista del Evangelio según San Marcos en el capítulo 7. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinde, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiéndanme, nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso el evangelio de hoy, ¿verdad? Jesús insiste en que lo más importante para Dios es el interior, es el corazón. No solo los fariseos y los escribas, también hoy. ¿Cuántos hombres y mujeres preocupados por lo que se ve? ¿Cuánto tiempo se dedica hoy a lo físico, a la apariencia, al rostro? Es el culto del cuerpo, pero se descuida el corazón. ¿Cuántos hombres y mujeres exteriormente casi perfectos, con todas las técnicas médicas y paramédicas que hoy existen y de belleza? Pero a veces, debajo de esa belleza exterior, hay corazones marchitos, corazones heridos, corazones destruidos. Motivo están lejos de Dios. Por eso dice hoy Jesús, hipócritas, su culto es de diente a labio, pero su corazón está lejos de mí. Un corazón sin Dios es un corazón envejecido, enfermo, herido. ¿De qué sirve ganar el mundo, dice Cristo, si perdemos a Dios? ¿De qué nos sirve el cuidado extremo exterior, si nuestro corazón está lejos de Dios? Pero también dice hoy Jesús, quiero que entiendan una cosa, lo que hace impuro al hombre no es lo que entra en él, es lo que sale de su interior, concretamente de su corazón, del corazón sale el odio, la envidia, la vanidad, la injusticia, las calumnias, la mentira, la venganza, la prepotencia, la injusticia, la muerte, salen del corazón del hombre y eso es lo que destruye al hombre. Conclusión, Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Jesús ha venido para darnos salvación y redención. Solo podemos ser felices y tener vida eterna si dejamos que entre en nuestro corazón, en nuestro interior, Dios. Recordemos cuando Jesús una vez nos habló de la oración, cuando ores, entra en tu corazón, en tu cuarto y desde ahí habla a Dios. Nos hace falta mucha espiritualidad, mucha intimidad con Dios, mucho silencio y cuidar más el corazón. Que Dios te bendiga.